Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos hablando acerca del QNH en el marco de esta serie de tutoriales que corresponden con los reportes meteorológicos METAR y ESPECI. El QNH es uno de los ajustes altimétricos que se utilizan a nivel aeronáutico, a nivel de aeronavegación y que es básicamente el que se divulga a través de los reportes meteorológicos METAR y ESPECI. ¿Pero qué es el QNH? El QNH es la presión convertida al nivel medio del mar, un dato de suma importancia para establecer lógicamente distancias verticales respecto al nivel medio del mar, pero también respecto a los obstáculos que puedan haber, tanto naturales como artificiales, en el recorrido o en la trayectoria de vuelo. Pero vale establecer también qué es la altimetría, porque si estamos hablando de ajustes altimétricos tenemos que hacer énfasis en el concepto de altimetría. ¿Qué es esto de altimetría cuando hablamos nosotros específicamente de ello en el contexto de la aeronavegación? Bien, cuando nosotros hablamos de altimetría estamos hablando fundamentalmente de una rama de la topografía que se especializa en medir distancias verticales respecto a un plano de referencia. En este caso pues el terreno, ¿no? Estamos haciendo alusión al relieve del terreno cuando estamos hablando de altimetría, propiamente basados en lo que son los estudios topográficos. A nivel aeronáutico la altimetría es importante también porque permite establecer lo mismo, es decir, distancias verticales en función de los valores de presión atmosférica, es decir, que a nivel aeronáutico la altimetría, el concepto de altimetría y la funcionalidad de ella giran en torno a los valores de presión atmosférica. Su aporte fundamental va ligado a los ajustes altimétricos o los reglades altimétricos QNH, QFE y QNE. Y que para el entendimiento de estos, como lo hemos dicho en algunos otros tutoriales donde hemos, digamos que, hecho énfasis en estos conceptos, hay que ligarlo a la comprensión de otros conceptos como altitud, elevación, altura y nivel de vuelo. Cuando nosotros vemos aquí en esta imagen, estas distancias que se establecen, podemos establecer, valga la redundancia, también la diferencia entre los conceptos. Algo importante es diferenciar cada uno de los ajustes altimétricos. Cuando yo estoy hablando de QNH, tal como lo dije anteriormente, estoy hablando de la presión convertida al nivel medio del mar. Cuando hablo de QFE, estoy hablando de la presión a nivel del terreno, que es la que normalmente se mide con los instrumentos en los aeródromos. Y cuando estoy hablando de QNE, estoy hablando de la presión estándar. ¿Y qué es eso de la presión estándar? La presión que tendría que ir al nivel medio del mar o que corresponde con el nivel medio del mar para la atmósfera tipo de la oasis. Ya hemos establecido también en algunos tutoriales qué es esta atmósfera o cuáles son las características propias de esa atmósfera llamada atmósfera estándar o tipo del oasis, donde hay unos cambios lineales, tanto de temperatura como de presión, a nivel que nos elevamos en la atmósfera. Y bueno, es una atmósfera hipotética, pero que sirve o es fundamental para el establecimiento de separación, sobre todo de aeronaves y establecer unos márgenes verticales de separación propiamente. Cada uno de estos ajustes altimétricos va ligado a un concepto de distancia. Por ejemplo, el QNH va ligado al concepto de altitud. ¿Por qué? Porque cuando una aeronave regla su altímetro con el valor de QNH, el altímetro le da una información que es la altitud, es decir, la diferencia o la distancia entre la aeronave y el nivel medio del mar. Cuando se regla con QFE, entonces el altímetro le dará una información a la tripulación, que es el valor de la altura, que es la distancia vertical entre la aeronave y el aeródromo. Y cuando se regla con QNE, se obtienen niveles de vuelo, es decir, la distancia entre la aeronave y la superficie de presión de 1.013 topascales o 29,92 pulgadas de mercurio, que es el valor de QNE. Es un valor fijo que, repito, es el que debe estar al nivel medio del mar para la atmósfera tipo de la oasis, esa atmósfera donde todo es lineal y donde todo es permanente. Bueno, entonces, como se ha hablado ya de esto en otros tutoriales, vamos a ir avanzando, porque el énfasis en este tutorial es en el QNH y su, digamos que su divulgación en los reportes meteorológicos, metal y especies. Aquí podemos ver a través de esta imagen una diferencia entre el concepto de QNH y QNE. Este para el caso colombiano, donde la altitud de transición es de 18.000 pies y el nivel de transición de 19.000 pies. Entonces, por debajo o hasta la altitud de transición, siempre las aeronaves van a volar arreglando con QNH. Es decir, que establecerán su vuelo en función de altitudes, teniendo siempre la información acerca de la altitud, la distancia entre la aeronave y el nivel medio del mar. Y cuando ya, digamos, si vamos en ascenso, una vez superamos la altitud de transición, se debe arreglar con QNH para luego de que ya se supera el nivel de transición, entonces ya volar en función de niveles de vuelo. Ya que arreglando con QNH, como dije ahorita, se establecen los niveles de vuelo. Si es en descenso, pues cuando la aeronave viene descendiendo y ya supera el nivel de transición y entra a ese espesor atmosférico conocido como la capa de transición, entonces allí debe arreglar con QNH para que una vez ya llegue a los 18.000 pies y siga bajando, ya esté arreglando con QNH y pueda establecer su vuelo en función de altitudes. Es básicamente así de una manera un poco somera, pues si se desea profundizar en estos términos y en esta información, pues se recomienda ir a los tutoriales de ajustes altimétricos y de fundamentos de altimetría. Bien, ya asentando los conceptos o asentando ya propiamente lo que queremos dar a conocer en este tutorial, tendríamos que ir al formato de clave del QNH en el metal y en la especie y es este que nosotros estamos viendo aquí en el recuadro rojo. Allí pues básicamente vemos los caracteres que se deben utilizar para la divulgación de esta información tan importante. Cuando el carácter, o perdón, cuando la información relativa al QNH está presidida por la letra Q propiamente, pues nos está indicando que la información que nos están dando a conocer es en unidades de ectopascales y cuando está presidida por la letra A nos están dando a conocer que la información está siendo divulgada en pulgadas de mercurio. Siempre que damos la información en ectopascales estamos hablando de un valor entero, generalmente unidades de mil o inferiores, pero siempre un valor entero. Y por lo general, luego de la letra Q, que es la que encabeza en el caso que sean ectopascales, vamos a tener seguidamente un uno o un cero, dependiendo si es una unidad de mil o por debajo de mil. Y cuando reportamos el valor de QNH en pulgadas de mercurio, hay que tener en cuenta que los últimos dos valores son decimales, es decir, estamos reportando en unidades de centésimas de pulgadas de mercurio. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bien, aquí tenemos unos ejemplos, pues luego de lo que hemos, o de lo que se puede ver allí, lo que se puede leer, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de un reporte metal del aeropuerto de Néstor Cortizo de Barranquilla, donde hay un valor de QNH en ectopascales que dice que es mil ocho, mil ocho ectopascales, mientras que acá tenemos un reporte, un ejemplo de un metal del aeropuerto Eldorado de Bogotá, en donde la información está dada a conocer en pulgadas de mercurio. ¿Ahí cuánto sería? Alfa 3025 quiere decir que hay 30,25 pulgadas de mercurio. Vamos aquí a pasar y, bueno, básicamente para establecer una diferenciación entre el concepto de ectopascal o de QNH reportado en ectopascales y reportado en pulgadas de mercurio. ¿Por qué hoy en día se ha ido abortando la información suministrada de QNH en pulgadas de mercurio para proceder a suministrarla en ectopascales? Precisamente porque el pascal es la unidad que según el Sistema Internacional de Unidades se debe emplear para medir la presión atmosférica. La pulgada de mercurio es una medida equivalente que se fundamentó prácticamente por el experimento desarrollado por Torricelli hace muchos años y que vino a representar el fundamento de la generación del barómetro, que es el instrumento para medir la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros tenemos la información en pulgadas de mercurio, lo que tenemos que interpretar es que en ese momento el aire, la presión que ejerce el aire sobre el aeródromo como si estuviera en el medio del mar, ojo, como si estuviera en el medio del mar, equivale a la presión que ejerce una pulgada, una columna de mercurio de ciertas pulgadas por centímetro cúbico. Por ejemplo, si yo tengo aquí el metal del aeropuerto Néstor Cortizo de Barranquilla y me dice que el QNH es de 29,84 pulgadas de mercurio, lo que estoy diciendo allí es que en ese momento el aire, la presión que ejerce el aire sobre el aeródromo como si este estuviera en el medio del mar, equivale a la presión que ejerce una columna de mercurio de 29,84 pulgadas por centímetro cúbico. Eso es la equivalencia que hay. Pero pues ese dato se ha ido abortando cuando se divulga en pulgadas de mercurio y se ha procedido a ir divulgándose en estos pascales debido a una recomendación OMM y OASI. Y ya sabemos que cuando se reportan estos pascales, vuelvo y repito, es una cantidad entera. Por ejemplo, aquí en el reporte de este aeródromo de Perú, podemos decir que el QNH es de 1024 octopascales, así sencillamente. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Acá en Colombia, en este momento, como estamos en un proceso de transición donde hemos reemplazado la información de QNH que anteriormente se daba en pulgadas de mercurio, la hemos reemplazado, vuelvo y digo, por la información en unidades de hectopascales. Entonces, la información se está divulgando de esta manera, colocando aquí, representado por la información en verde, aquí en el cuerpo del metal, el valor en hectopascales y en el remark, al final, dando el equivalente del mismo valor, pero en pulgadas de mercurio. Esto es como una medida transitoria que poco a poco se abortará para ya dejar solamente el dato en hectopascales. Entonces, siempre, si ustedes pueden ver en cada uno de los reportes, tanto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, como el Ernesto Cortizo de Barranquilla, la información se divulga en hectopascales, en el cuerpo el metal y luego en el rimar, se divulga en pulgadas de mercurio, como medida transitoria, mientras hay una adaptación ya completa a estos datos por parte de los usuarios aeronáuticos. Entonces, pues, básicamente esa es la información que quería compartir aquí sobre QNH. Vuelvo y les repito, quienes estén interesados en ahondar un poco más, pueden ir a los tutoriales propios de altimetría, en donde se hace énfasis y se da información un poco más extensa sobre los diferentes ajustes altimétricos, lo que entraña cada uno de estos. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y espero que este tutorial haya sido un tutorial.